Sorprendentes noticias llegan desde Japón. Hace unas cuantas horas fue revelado que el Torneo del Poder, video, ya tiene fecha oficial para su fin. El evento que está decidiendo la supervivencia de ocho universos terminará muy pronto, y a continuación te contaremos a detalle la información revelada el día de hoy. Torneo de Fuerza. El torneo se llevó a cabo gracias al primer torneo entre los universos 6 y 7, video. Sinou, quien fue a llamarles la atención a los dioses de la destrucción Bills y Champa, quedó impresionado con la asombrosa muestra de poder y la épica batalla entre Almohadilla Goku y Hit. Tras esto, el rey de todo, decidió realizar un torneo entre todos los universos. Poco después del torneo entre los universos 6 y 7, Daishinkan recomendó a Sinou eliminar a los universos que pierdan, ya que la tasa de mortalidad en muchos de los universos era muy baja. Esto serviría para darle una posibilidad a los universos de baja calidad a reivindicarse, sobreviviendo a la destrucción. ¿Cuándo terminará el torneo? La información oficial revelada ayer menciona que el torneo finalizará durante el mes de noviembre, por lo que aún le quedarían cuatro meses a esta saga. 12 son los episodios que quedarían para poder ver el final del torneo, donde Goku y Jiren lucharían para decidir qué universo será el que se salvará. Cabe aclarar que estos 12 episodios que restan son hipotéticos, ya que no tenemos la fecha exacta en la que el torneo llegará a su fin. La nueva saga. Se confirmaron más de 200 capítulos para Almohadilla Almohadilla Dragon Ball Super, por lo que seguro habrá una nueva saga después del torneo. Tras esto, intentaremos analizar qué sagas podríamos ver después del máximo evento en la historia de los 12 universos. Arco argumental de los ángeles. Los ángeles son personajes llamativos de los cuales sabemos muy poco, por lo que creemos que una saga que tenga como protagonistas a estos personajes sería muy interesante. También, han demostrado cierta maldad en los últimos capítulos, por lo que podemos afirmar que estas criaturas tienen una saga asegurada, donde serán antagonistas. Universos de alta calidad. Los universos 1, 5, 8 y 12, son los de más calidad entre los 12 universos existentes. Estos seguro poseen guerreros con poderes asombrosos, tal es el caso del mortal que supera a un dios de la destrucción, por lo que creemos que la saga que llegará después del torneo podría estar enfocada en estos misteriosos universos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día.